La Fundación Institucionalidad de Justicia La Fundación Institucionalidad de Justicia Yo agradezco la distinción por proponerme la coordinación de la mesa de trabajo para el impulso del debate hacia la sociedad sobre la reforma constitucional. No, y la verdad es que ya se anunció en esta semana lo que van a ser los foros, que vendremos a celebrar el día 7, 14 y 21 de este mes, en donde tú tendrás una participación estelar con el magistrado Cruzeta, sobre todo con lo que tiene que ver con los principios fundamentales que se establecen en la Constitución. Y quisiera comenzar por los principios fundamentales. Mucha gente sostiene la especie, bueno, pero, ¿cuál será la garantía como para que desde el punto de vista constitucional se puedan cumplir con estos principios? Porque vemos que la actual Constitución tiene una serie de principios que generalmente nunca se cumplen. ¿Cuál es el mecanismo que se establece en esta Constitución a la opinión de garantizar que desde el Estado se cumplan con esos denominados principios fundamentales? Bueno, como tú señalas, el proyecto de Constitución sometido por el Ejecutivo incorpora en su primer título una serie de principios que ya se han hecho comunes, que se han incorporado a las constituciones contemporáneas. Y esto tiene un desempeño un rol en el sentido de que nos permite calcular una determinada concepción del Estado, una determinada concepción del poder, una determinada concepción del que es ser público, de la forma en la Constitución. Esa es parte del rol que desempeñan los principios constitucionales. Sin embargo, hay que llamar la atención y hay que subrayar ese otro aspecto que tú señalas, en el sentido de que los principios por sí mismos y por el hecho solo de que estén consagrados formalmente en la Constitución no entran en la garantía de su efectiva realización. La Constitución, y esto hay una apreciación muy certera que hace ya muchísimos años hizo Ferdinand de la Salle, la Constitución Ferdinand muchas veces anda desfasada de la Constitución real, de la Constitución que se expresa en los factores reales de poder para que los principios tengan efectividad. Los principios de la Constitución en general se hacen necesarios sobre todo un gran compromiso, un sentido de compromiso político de los actores que interactúan en el que es el público de un determinado país, en este caso de nuestro país. Ese compromiso tiene que arreglarse en la cotidianeidad del debate, en este caso del debate por la reforma. La reforma tiene que ser el espacio para la discusión, para que se produzcan los puntos de encuentros, para que se produzcan los acuerdos y los compromisos reales entre todos los actores que tienen capacidad de decisión respecto de las cuestiones políticamente relevantes en el país, para que estas cosas puedan hacerse realidad, para que la Constitución deje de ser un pedazo de papel, ese pedazo de papel que decía el doctor Galaguer que era, y se convierte en una norma viva, en la norma que es rige el quehacer cotidiano del ciudadano y del poder. ¿Los principios sobre los cuales se sustenta la Constitución Dominicana estarían garantizados en esta propuesta de reforma constitucional? Sí, incluso están, se amplían, por ejemplo, se incorporan de manera, con cierta precisión, principios como el pluralismo, la solidaridad, el principio del Estado social, del derecho, que aun cuando está incorporado en el título sobre derechos fundamentales de la Constitución actualmente vigente, no ha sido definido en nuestro texto actual como un principio rector del ordenamiento. Y esto desempeña un papel importante, inclusive desde el punto de vista del quehacer de los tribunales de administración de justicia. ¿En qué sentido? Los principios, por ejemplo, un principio como el Estado social, es todo una vez, para la determinación del alcance efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, no es lo mismo discutir cuál es el significado real del derecho a la vivienda, o del derecho a la salud y a la seguridad social, en el caso de un Estado definido en términos de su constitución formal como un Estado liberal, que analizarlo a la luz de ese principio rector del constitucionalismo social, o que la autodefinación constitucional del Estado como un Estado social, implica un nivel de compromiso asumido por los actores políticos que interactúan en el sistema, en prueba de garantizar esa nivel de intervención positiva del Estado para garantizar la salud, la vivienda, la educación, con las características de universalidad y gratuidad, que para la población más pobre es lo que alimenta el espíritu de esta tradición. Entonces, no es un asunto desdeñable, es un asunto que tiene mucha trascendencia, pero, vuelvo a subrayar, lo que esto necesita es estar respaldado por una férrea voluntad de convertir la constitución en una norma negra y que rija la vida cotidiana. Cristóbal, la solidaridad no es un acto de misericordia, es un acto de justicia. Y tú te enteras de que uno de los principios de la constitución, o de la propuesta de reforma a la constitución, es el principio de solidaridad. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿cómo se traduce ese principio? En alguna solidaridad, en el marco del constitucionalismo, digamos, de las últimas tendencias del constitucionalismo, es un elemento cardinal para la realización del Estado social. ¿Por qué? Porque la solidaridad es un supuesto necesario. O sea, las políticas sociales, las políticas públicas del contenido social, las políticas prestacionales definidas e implementadas desde el Estado, sobre todo en favor de las personas con menos posibilidades, exigen un ejercicio consciente de solidaridad. Pero no está, como tú bien señalas, no como un acto de justicia estrictamente. Es decir, hay unos niveles fácticos, unos niveles reales de injusticias, de inequidades, de brechas sociales, que están en la realidad del sistema social, de la vida social, que a través de la normativa constitucional, y con base en el principio de solidaridad y el principio del Estado social, apuntan a ser subsidiosos, apuntan a ser mejorados, y a que estas personas se incorporan, a que se generen, impulsión a que se cierren las brechas de inequidad y resistencias sociales. Entonces, por eso, no es fortuito, ni es un discurso, el incorporamiento de la solidaridad como principio importantísimo para la realización de esa dimensión social de mejorar un Estado constitucional. Cuando uno lee este anteproyecto de reforma constitucional, que no deja de ser interesante como hipótesis de trabajo, esa es la verdad, porque recoge una serie de aspectos que, bueno, uno podrá estar en desacuerdo respecto a cómo se han planteado, pero la verdad es que es por lo que hemos venido luchando durante muchos años. Sin embargo, y siguiendo con esa parte relativa a los principios, uno se encuentra con aspectos como los siguientes. De aprobarse la propuesta, el tema del aborto se está constitucionalizando, es decir, está limitando una serie de conflictos que están abiertos a la sociedad, el aborto, la libre sexualidad, es decir, es posible o no es correcto que desde la Constitución se alimenten estos temas. No sería mejor dejárselo a la ley. Mire, es uno de los temas que creo que va a ser objeto de muchos de esos que mencionas, de mucha controversia, de mucha discusión. Es decir, nosotros hemos tenido por años en el marco del debate sobre el código penal la discusión sobre el aborto. Conforme a la propuesta sometida por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional de Reforma Constitucional, la discusión sobre el aborto se saca del ámbito del derecho penal. Y sencillamente se dispone de un concepto de persona y una concepción de la vida que no permite ninguna posibilidad de interpretación en el ámbito natural de discusión sobre este tema que el aborto es un tipo que ha sido identificado históricamente. Entonces, todo lo que es un... Depende de esto, hay una decisión, una voluntad por secenar la discusión sobre un tema que merece que se discute. ¿Y eso no podría ser tratado eventualmente, inclusive, que pudiera ser de que haga inconstitucional una disposición de esta naturaleza en la propia Constitución? No, no necesariamente porque después de todo, la Asamblea Nacional tiene facultades amplias en la configuración del documento constitucional. Es la propia Constitución que le dice que ustedes pueden hacer reformas. Claro, no tienen facultades ilimitadas, pero sí tienen un amplio margen de competencias y de posibilidades para establecer determinados supuestos normativos. A mí sí me preocupa que una posición tan radical se incorpora con rango constitucional en el ordenamiento jurídico. Porque no podemos hacernos de la vista gorda. Nosotros tenemos uno de los problemas importantes en nuestra vida social es ese, el aborto. es una de las principales causas de muerte en la República Dominicana. Entonces, hay que discutir el tema. Recién se reunió la discusión de un tema que había sido tal, es decir, el aborto no solo era un tema jurídico, era un tema tabú, era un tema que no era unidad con los supuestos de moralidad que en nuestra sociedad no sabían que se discutiera. Ahora se ha analizado la discusión en ocasión de la discusión. Y se puede entender como un conflicto entre la ciencia y la fe. Exacto. Pero esto hay que discutirlo con transparencia y en base a criterios, a criterios jurídicos, realmente. No podemos permitir bajo ningún concepto, con todo el respeto, que nos merezcan las distintas confesiones religiosas que cobran en la sociedad dominicana. La discusión tiene que ser desde el plano jurídico, estrictamente jurídico. No podemos decidir ni definir una cuestión tan importante como el aborto en base a preceptos de índole biológica o de índole estrictamente moral. Si estamos al mismo tiempo asumiendo libertad de cultos, una determinada concepción laica del Estado. Es decir, ninguna mayoría social está facultada para imponerle su cosmovisión respecto de cuestiones de fe a una determinada minoría o a un sector de la sociedad. Eso no es compatible como una concepción liberal de la Constitución ni como una concepción democrática del derecho. Uno de los temas más conflictivos en toda sociedad es el tema de la nacionalidad. Y evidentemente en la República Dominicana es probablemente uno de los temas más maltratados desde el propio Estado. Eso generalmente es el Estado que crea el desorden en materia de nacionalidad, en materia de política migratoria. Y bueno, que tal vez está propuesta a la Constitución una serie como que de categorías. ¿Ves a desoblar ese problema con el conflicto que tenemos? ¿O tú crees que las cosas se irán igual? Mira, yo creo que cuando uno revisa la propuesta que elaboró la Comisión de Juristas en materia de nacionalidad, es una propuesta bastante más radical con la que yo particularmente no estoy de acuerdo pero representa una visión de un sector importante de la sociedad dominicana. Yo sé que está establecido con un mayor nivel de precisión en la propuesta de la Comisión. La propuesta que somete el Ejecutivo establece como tú dices un conjunto de categorías. No elimina el yusoris pero establece un conjunto de categorías. No hay un aspecto sobre el que conviene llamar la atención. ¿Para dónde? La Corte Interamericana ha dicho en ocasión de un caso que involucraba al Estado dominicano. Es decir, no como no es un principio establecido abstractamente sino hablando sobre el Estado dominicano que la condición de ilegalidad del padre no se transmite al hijo. Muy claramente lo dijo la Corte Suprema. El proyecto sometido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional rescata la análisis exactamente contraria de que si un ex de un ciudadano o de un inmigrante que no está en condición de ilegalidad en el país no adquiere la nacionalidad es decir la condición de ilegalidad del padre afecta la posibilidad de que su descendiente adquiera la nacionalidad en ocasión de Yus Solis. Entonces nosotros tenemos que evitar nosotros tenemos que evitar cómo está y eso implica asumir una política responsable de asumir a Yusandini asumamos a Yusandini además cada estado tiene derecho a la nacionalidad totalmente pero tenemos que hacerlo con entereza no podemos decir armarnos el sistema constitucional dominicano a las modernas corrientes del derecho internacional y por otro lado un acontracorrente de disposiciones establecidas por el sistema jurisdiccional supremo del sistema internacional interamericano que es la corte interamericana tenemos que un tema de que sean compatibles los ordenamientos nuestra propia corte suprema dijo que las decisiones de la corte interamericana son vinculadas tenemos que asumir una postura corromente o definimos constitucionalmente que las decisiones de la corte interamericana vinculan a los poderes públicos y actúan en coherencia o decidimos que en una vincula tenemos ciudadanía para definir eso pero tenemos que definirlo con precisión y en ese aspecto el texto de la propuesta sometido por el ejecutivo es ambivalente es ambivalente además de que en otro orden no no es cierto que se va a solucionar el problema migratorio regulando tal y como se presenta en la propuesta del ejecutivo el tema de la nacionalidad y ese es el gran problema que nosotros tenemos claro claro tampoco resolver la decisión de la Suprema Corte de ustedes no, no es que el problema es que el problema es que la política migratoria es que la política y yo te digo si vamos a sellar la frontera vamos a sellarla pero sellémosla de una vez y vamos a enfrentar los intereses que hayan que enfrentar que vienen nutriéndose económicamente del tráfico de armas del tráfico de drogas del tráfico de personas a través de los 311 kilómetros de línea fronteriza perfecto entonces lo que sucede es que hay que enfrentar esos intereses eso es así Cristiano vamos a hacer una pausa y de mi parte le vamos a hablar con nuestro excelente invitado el tráfico de armas yo creo que lo que tiene que ver con el Congreso Nacional hay una serie en la que hay propuestas ahí se han venido disminuyendo inclusive hasta los foros para poder hacer efectivo un juicio político si no hay un juicio político de conformidad con la propuesta sigue teniendo una visión limitada yo estoy de acuerdo tú recordarás que en ocasión del trabajo de lo que fue la propuesta de la FIMS en materia de reforma constitucional nosotros yo les sugería en el trabajo de consultoría para este tema una redefinición y una reconfiguración de la figura del juicio político en la constitución dominicana yo creo que lo que tiene que ver con con el requisito de mayoría que es un requisito que en la constitución actual hace prácticamente imposible la realización la efectividad del juicio político como figura de control del que ser de los de la administración sin embargo pienso que hay elementos que se deben tomar en consideración en la asamblea nacional como yo creo que una persona que haya un funcionario que haya sido encontrado responsable de actos lo suficientemente valios para que mediante un juicio se destituya del desempeño de una determinada función debe estar inhabilitado al menos por un periodo determinado de tiempo para lograr desempeñar funciones en la administración de cualquier tipo ya de cualquier tipo yo sé que este es un elemento que se presta a discusión te van a decir bueno pero eso se puede eso puede ser como te dice en una manera de persecución política contra una determinada persona para inhabilitarlo bueno pero si no se presta el juicio político y al menos no se presta las decisiones judiciales si ese es el tema yo creo repito que hay que de la gran interdicción para el desempeño de cualquier función pública al funcionario que haya sido destituido por juicio político por lo menos por cinco años a mí me llama la atención de que los secretarios de Estado por ejemplo no son ese señor que ese señor entonces es una decisión totalmente limitada ese señor respecto y partiendo de lo que fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia en donde inclusive ellos se determinaron que ellos no eran susceptibles de ser sometidos al juicio político entonces esta constitución va a decir todas estas cosas porque la verdad es que como decía también cuando nos juntamos a la comisión que tú coordinas la verdad es que no hay que ser irresponsable para que quede bien claro es que en el punto de vista de la pre-constitución por ejemplo los mismos de la Suprema Corte de Justicia constitucionalmente no son responsables de nada en un estado de derecho no puede haber un funcionario uno solo que no esté sujeto a ese escrutinio de control del quehacer de la administración que se llama suciente esta propuesta de que tanto el por ejemplo el plan de la Suprema Corte de Justicia a un secretario de Estado sea espacible de una cosa política no 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 y creo que es un tema que hay que universalizar no la constitución tiene que ser la cólica y la expresa en este tema cualquier funcionario no importa si es electivo o no cualquier funcionario público que cometa faltas graves en el ejercicio de sus atribuciones tiene que ser pasible de ser sometido a un asesoramiento político independientemente de las responsabilidades penales que pueden tener como resultado de su mal comportamiento de la comisión de su falta pero porque es que el juicio es una es una una de castigo que por la misma la misma forma en que se lleva a cabo tiene un un propósito disuasivo de de la comisión de faltas en la fusión pública y contribuye entonces a que todo lo que que asume la responsabilidad de ir para desempeñar un puesto público sepa a lo que se atiene si no cumple con la ley si no cumple con el mandato de la ley lo importante y la razón el que estemos tratando esa figura es porque ciertamente el congreso nacional es el órgano de control del estado y una de las herramientas con la que cuenta para dar el piso de ese control es precisamente la figura del juicio político que sería siendo una de la república dominicana hay un tema que no quiero pasar por tanto propósito de las funciones controladoras del congreso nacional que está ausente de la propuesta y que yo creo que debe ser constitucional con el cual en el derecho constitucional comparado la labor de control no es lo importante o una de las laboras de control más importantes de la actividad de la administración que desempeña el congreso desempeña a través de la figura de las comisiones de investigación pública es decir el congreso representa los congresistas representan a los habitantes de su demarcación a su territorio pero el legislativo vigila controla el que hacer sobre todo el poder del ejecutivo tiene que haber un órgano expresamente diseñado de las instituciones constitucionales o sea que puede solicitar que se ordenan las instituciones sobre cuestiones especialmente importantes que se presentan con mucha frecuencia en países como el nuestro respecto del uso de los dineros públicos por ejemplo respecto a las cuestiones como el tráfico de influencias es decir respecto de comportamientos que van a contratarlo de las disposiciones constitucionales entonces esas comisiones funcionan en Alemania funcionan en Costa Rica clasidad en Alemania como instrumentos de control político y quiero subrayar que no debería ser una facultad atribuida al Congreso como órgano sino a los congresistas para evitar que se eximan requisitos de supermejoridad a determinadas condiciones debe ser concebido no con la competencia o la alternativa del Congreso sino que no de los congresistas y bueno yo creo que tú estés trayendo a la mesa una propuesta de esa naturaleza ¿por qué? porque el hecho de que nuestra constitución no establezca una herramienta de esa naturaleza muchas veces hace que nuestro congresista que debiendo de esta decisión entonces se nos estén dedicando a realizar funciones por el cargo del propio ejecutivo a través de los programas del barrilito del cofrecito y ese tipo de consejería que no sólo el gobierno de la Constitución del Estado tendrían entonces ellos siendo controlero que no de los partidos que reciben que no son propias no son adquiridos absolutamente ni si no de que no esta propuesta de la reforma constitucional se pueda establecer un mecanismo como para que nuestros congresistas únicamente exclusivamente se limiten a lo que son sus atribuciones congresuales inclusive hasta que el 8B de ser congresista lo lleve a no poder ejercer ningún tipo de profesión a no tener ningún tipo de empleo en la administración pública y privada para que tenga tiempo completo en el gobierno internacional si uno mira en abstracto estas son materias que no deberían ser objeto de debate constitucional deberían estar en el tratamiento deberían ni siquiera estar o sea es un acto de grullar suponer que los congresistas legislan controlan el poder y representan los intereses no que no es naturalizar sus funciones no que van a suplantar las funciones del ministerio de salud cuando usted tiene un proyecto de salud en su barrio entonces usted representa y quiere desempeñar la función de representante de los miembros de la demarcación territorial por la que usted fue electo regularse con el director general de salud con el miembro con el representante de la sanitaria como representante del ejecutivo cuya la responsabilidad es la ejecución de una política general de salud entre el consejo y el consejo de la sanitaria en el continuamiento frente a sus objetivos para que sopla su regalo porque la gente de que no se sople y se sople el rol del ejecutivo sino que además esta actividad se convierte en una actividad que va a un telar de capitalización política para el próximo periodo legislativo y eso no es justo eso no solo no es justo eso es uno eso es un año de esas expresiones perversas en que ha venido el funcionamiento del sistema político en la república dominicana porque es la mayor expresión de la naturalización de la función congresional definitivamente que sí ahora hay una parte que a nosotros nos movió cuando analizábamos el proyecto a una gran preocupación en lo relativo a lo que tiene que ver con la inmunidad parlamentaria tú te encuentras por ejemplo con una disposición que establece que en el periodo de legislativo nuestros congresistas no podrán ser procesados y eso en honor de nosotros eso no es que se nos paga los pelos que no es que está en la constitución actual hay confusión y no creo que sea una confusión hay una hay una práctica que hay una de confusión entre inmunidad parlamentaria y impunidad penal claro eso es un poco el hecho de que usted sea congresista lo hace un enorme por las consecuencias que le ven de los políticos y usted tiene que ser responsable estrictamente responsable de la presidencia de su vida como ciudadano y usted no es un congresista 24 horas del día ni es un congresista para la comisión de todos los actos de su vida para todos los actos de su vida no no hay que usted ejerce como ciudadano como persona de las atribuciones convencionales usted tiene que responder en las cámaras y la constitución tiene que ser delante de su lado invertirse en un dique de contención para que la justicia pueda actuar y la ciudadanía pueda bien satisfecha la exigencia de que cualquier comete una infracción para que se van a tener consecuencias definitivamente hay algo que tenemos que tocar y es tenemos que ir al ejecutivo ahora es de discusión porque como comienza el ejecutivo definiéndose la verdad que mira a mi yo tengo que decir algo yo he suscrito prácticamente en muchos escenarios y oportunidades la que nosotros debemos abocarnos a una profunda reforma constitucional y que debemos discutir el tema pero si nosotros vamos a hacer una reforma constitucional de la regla una de las cosas que tenemos en el que tenemos al ponernos al ponernos es cuál es la configuración y la concepción de los poderes de la del presidente de la república en esa nueva constitución el proceso de reforma constitucional con vocación democrática en nuestro país tiene que tener como esos principales objetivos que avanzar hacia el presidencialismo atenuado hacia la desmanución de determinadas facultades reales pobres y significas otras pero que hacen de la figura del presidente una réplica de la figura del emperador y del monarca de la constitución tiene que avanzar a la tomación respecto del presidencialismo en nuestros países pero hay algunas disposiciones a proyectos sometidos por el ejecutivo que lo que hacen es que afianzan la imagen del presidente por ejemplo en el artículo 102 del proyecto ¿Cómo comienza definiendo el poder repopiar a través del presidente de la república Sámbolo de la nombrada de la identidad nacional y no es posible no es posible que ese sea el concepto de la ejecutiva que nosotros tenemos en un proyecto de constitución que se reclama como uno de sus principios que es el pluralismo no es la esa entera de que el presidente de la humanidad apega a aquellas homogeneidades que fueron discutidas hace ya mil y setenta años y que tuvieron consecuencias fatales en el otro continente si se no nada si hay que aceptar que los expertos no 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 definir la fulgura del presidente en esos temas aquí hay muchos cambios una cantidad inconsideral de los cambios que se produjeron que de el proyecto inclusive por ejemplo yo le doy a el profesor Milton Rai Gobernador y a muchos de los miembros de la comisión expresados y muchos de los elementos de esa propuesta no fueron considerados, con el argumento de que las comisioneras no recibieron explicaciones del porqué. Ahora, la izquierda también tiene que estar consciente de que este es el proyecto del presidente, habiendo el presidente nombrado a esa comisión, y bueno, ya que es una discusión que hay que hacer a ellos. El presidente del presidencialismo y de la facultad del Ejecutivo, o del presidente en este caso, tenemos ese tema, que es un poco más delicado. Gracias. 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 ¿Qué te llamamos con el Ejecutivo, sobre todo en lo que tiene que ver con la función pública? No es que realmente las propuestas, ya no es una propuesta de manera, ya comienza a constitucionalizarse la función pública. Pero tengo que ser presente una situación en donde se propone un tribunal superior administrativo, como órgano extrapoder, que a fin de cuentas es el que va a conocer de esas cosas. ¿Cuál es tu visión respecto a todo esto? O sea, ¿cómo tú vas a encontrar eso? Tú vas a poner a un legislativo que todavía según la propuesta sigue siendo débil, a un ejecutivo que ya no se depende de alguna cosa, entonces lo fortalecemos con otras cosas, y vamos a tener un poder judicial que comienza a establecer una serie de cosas que, bueno, desde el punto de vista del contrapeso, ¿cómo lo creen todo esto? Si yo preguntaba, lo decía al inicio, en el segmento anterior, yo creo que este proceso tiene que llenar, ya que vamos a empujar este proceso, la ciudadana, deben apoyar este proceso a ser la convención del presidencialismo, a ser el fortalecimiento de órganos de control que es lo que nos dice que los demás órganos de control, que no lo requieren de la cuenta, o sea, a la contra de la ley. Y, sobre todo, A, el fortalecimiento, a la parte de la una adecuada definición de los órganos jurisdiccionales. Eso toca que se hace necesitar la resolución de los órganos jurisdiccionales, que es la propuesta, fortalecer la jurisdicción administrativa. Ese, 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 hace el tratamiento responsable, de su inter, a con todo, eh, de garantizar la tendra de la naturaleza directiva en cada uno de los actos de la administración. La función de un ordenador superior al monotrativo, en principio, contra el psicomotivo. Ahora, yo creo que no está adecuadamente con una respuesta. Claro, claro. Genera confusión, por ejemplo, no se clara, no se clara, no se clara, al respecto, es decir finalmente, es un órgano de poder judicial, o es un órgano de división, o es un órgano de extracuridad. Extracuridad. Debería, porque yo creo que hay que tomar algunos ejemplos de porqué, es confuso. Por ejemplo, si es un órgano, adecuadamente, a la jurisdicción, es decir, al poder judicial, no hay ninguna razón, no hay ninguna razón, para que las decisiones de por máximo orden de esta jurisdicción no sean recurridas en la asociación ante la propuesta de la administración. No hay ninguna razón, porque la propuesta de la administración es esta en que la Corte Suprema de la administración es el órgano supremo del poder judicial. Suprema del poder judicial, se manifiesta que a todos los demás padres están subordinados respecto a la firma de la presión, la aprobación del derecho, ¿verdad? Pero bueno, pero por otro lado, para ser esa institución, el proyecto de la provincia facultad para no solo acusar los actos de los administradores y los funcionarios públicos, sino que le dio facultad para restituirlos. Esto implica, esto implica, a una concepción según la cual, a quien está en otra instancia a ser el autor liberal realizado en este tema. Porque, solamente quien tiene autoridad jurídica, su identidad persona, puede decir que es lo mismo. Entonces, claro que hay que afirmar eso, creo, y creo que afirmar lo significa, hay que ubicarlo con peligrosa precisión en el ámbito del poder judicial. Definitivamente que sí. Ah, y que luego a él, se encarga de, eh, definir el cuerpo de la presidencia del poder judicial. Y ahora, si se quiere crear un ámbito especializado, entonces, un ámbito y se acabó. Totalmente. Definitivamente que suele crear una serie de conflictos. la presidencia del candidato judicial de la presidencia de la PSOE y la PSOE, la presidencia del poder judicial. y una asociación de seguridad de justicia, y un ámbito también que establece suele crear el plano de seguridad de justicia, en su propio gobierno Esa es que no nos va a dar un negocio mientras estamos desventando al gobierno de la Supermiguelta de Justicia estamos creando en esta por hoy que concentra todo la política La que nos va a dar la seguridad No, 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 No Lo que te decía es sumamente La propia la propia la propia equipada Espesamente, en términos de jerárquicos, los oyentes del General Superior Debord del 法ista Atleti con la Corte Suprema de la Justicia. Las oladas no son los hombres que tienen a Mosca, no es la criminalidad de la Corte Suprema y la Corte Suprema. No es otra forma de darle a la Comunidad Confermán y del texto. Es una especial exportación suprema de justicia para que quién no se le haga. en el caso de que no se está de conformidad con lo que es la ley que establece el tránsito claro que desmonta las atribuciones que tenía el caso de cuentas y le da esa atribución a la jurisdicción contenciosa tributaria y estamos viendo que está funcionando de una forma adecuada, hemos visto decisiones trascendentales y hemos visto por una vez de ahí, yo creo que el Poder Judicial se ha sabido comportar y contendemos que sus decisiones son susceptibles de casación definitivamente que sí, hay otro aspecto, la sala de la Constitución es el que establece la alta propuesta, hay una gran confusión, hay una gran confusión porque la verdad es que esa propuesta, que no es mera, que recibe el Poder Judicial, que más que una sala es un tribunal constitucional, y me explico, cuando tú le das la propuesta, tú te comprendes con que, por lo menos, no es la propuesta de la reforma constitucional. la unión de las asesores, no es el mera, que no es el mera, que no es el programa corta justicia, entonces, es un problema constitucional. No Eduardo lo pone con el mera. ¿por qué dale assuming? yo soy partidario, yo no tengo un pronunciado constitucional pero la legislación del judicial, recesión, y entonces...? constitucional es el poder. Lo que pasa es que esta, la propuesta, estructura un organismo que tiene tanta confusión como la autoridad superior administrativa. Es el caso de la que al principio fue una parte del poder judicial. Pero, si es más alto el propuesto, es más alto, no es su parte del poder judicial. No es su parte de la justicia. Es decir, no son altos, pero no son. Incluso hay una conclusión que dice que el poder que dice muy claro son el gran rato, que va a lo impedir para su disminución, va a habernos en cuanto a las máximas condiciones que para la disminución de las fuerzas de la superintendencia. No es el 25% que de la justicia, no es su mente de las autoridades. Hay cuatro planes que van a hacer un esfuerzo de conflicto, que se van a hacer un esfuerzo de conflicto si no se interesa, por ejemplo, tres proyectos de cierta de reforma del Instituto. Esta es la de esas que, de mangos del Acuerdo Supremo a la Justicia, que habrá una integración mixta en el siguiente sentido. tres cuantas partes de su sitio delante y cuatro partes en la cadera, y una cuanta la cadena de la cadera de la cadera, del presidente nacional de la dirección nacional. No se muestra el plan respecto a que otra persona se muestra el plan de cadera... No, 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 no... Deberíamos que nosotros habiamos hecho un plan de cadera... Entonces, verás, todos van a durar cinco años, pero hay que sostenernos que en el mundo no sea el de carrera. O sea, ya no hay parte que hay que ir a laicks de la carrera. Entonces, todas esas cosas, hay que definir qué son la tarjeta, en qué proporción son la tarjeta en el orden, la tarjeta en el orden. Es decir, todos los números. Porque vamos a hacer como una persona más dentro de la Corte Suprema de la Justicia, y sin reconocer precisamente todo lo que vamos a definir, es decir, todos los pactos de la economía, y de la dependencia del orden, extra poder, que puedan tener estos números y emocionales que ya no existen. Cristóbal Vicente Salto. Y también que tú hayas venido a ti, programa, porque la verdad es que todo lo que tú dices refleja que hay que seguir debatiendo nada esta propuesta de la reforma constitucional. Y al final es que lo que finalmente resulte sea bueno. Y no hay creencia de la Fundación. Y qué bueno que tú estés coordinando el equipo de trabajo. Nosotros como Fundación nos hemos propuesto participar en todos los foros a la forma de motivar al ciudadano a que sea el poder de este proceso. Que ya que no sería posible una constituyente, que igual que nosotros entonces actuemos como tal, pero todos, sin la necesidad de elegir a nadie, que cada quien que se siente motivado, que cada quien que entienda que lo que pueda proponer puede contribuir a mejorar lo que yo he denominado la Biblia de la Nación, que es su constitución, que vayan a poder solucionar y que cuantos esfuerzos se hagan, entonces que vayan y participen. En el mundo de la Fundación te agradezco una vez más el que me haya dado nada el riesgo de compartir este conversatorio contigo. Gracias, doctor. Siempre estoy a tu disposición. Y a ustedes, a través de la venta, les interramos nada, que nos vemos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Hasta entonces. Gracias. Gracias.